No importa que griten, no importa que me las vean, no importa que me las vean, no importa que me las vean, pero una cosa sí se decirte, una cosa sí se decirte, que Picasso pintaba mejor que vos. ¡A la voz del nombre del Señor! ¡Hola! ¿Cómo? ¡Oh, gloria de Dios! ¡Casi sentada mejor que vos! ¡Casi sentada mejor que vos! ¡Casi sentada autoridad! ¡Y Cristo, estimado oyente, viene a levantar su novia! ¡Viene a levantar su novia, el Dios del Cielo! ¡Cristo levantará una novia limpia, ataviada! ¡Una novia sin mancha! ¡Una novia sin arruga! ¡El fin se acerca! ¡Cristo está a las puertas! ¡Cristo levantará! Por eso que la Biblia dice, estimado oyente, que la palabra de Dios es fiel y verdadera, porque la palabra de Dios es fiel y es infaz, y es más consciente, su lector a un vecino, se penetra hasta partir el alma, el cuétano, el hueso, el orgullo, escorta, esa vida, los pensamientos, el corazón, el hombre y la mujer. ¡Amén! 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 ¡Oh, gloria a Dios! ¿Sabes lo que dice la Biblia? ¿Qué dice, hijo? ¿Qué dice la Biblia? Lo que dice de vertido, y convertido, para que vuestros pecados que sean borrados, para que vuestros bloqueos vengan, vengan a refisgarles en la presencia de Dios en tu vida. Pero, ¿sabes tú, estimado oyente? A ti no te va a salvar la varita, a ti no te va a salvar la barrieta, a ti no te va a salvar la murciera de otro poder, no te va a salvar, escuche bien, el padre Hurtado, no te va a salvar la canadera con mesa, que está metida allá en la catedral, no te va a salvar el pedófilo, no te va a salvar el caradima, perdón, caradura, porque es caradura, ¿qué caradima? No te va a salvar el caradima, no te va a salvar el pedófilo, no te va a salvar los mentirosos, el que salva, el que llama, el que restaura, se llama Cristo Jesús. Amén. Porque la gente dice, no me va a salvar el curita, el curita pedófilo te va a salvarte, el Cristo de palo con ojo de vidrio y pelo camello, que tienen colgado en la catedral, se te va a salvarte. Oiga, pero mira cómo es, caradima se violó seis cabros chicos, y más encima le hacen una película por haberse violado a los niños, y ahora está en el cine, dijo el diablo. Qué tremendo, qué tremendo, y yo llevo 22 años aquí, y no me hacen ni un reportaje, calcula, son hijos del diablo, porque son pedófilos, y hay que predicarle a estos pedófilos, a estas caladeras con mesa, hay que predicarle como es la palabra de Dios. Te guste o no te guste, caradura, te voy a predicar el mensaje, como está escrito, te voy a predicar la verdad, te voy a predicar la palabra, y te voy a decirte, arrepiéntete, católico, matólico, romano, déjame subir la pata a María, a Pedro y a Juan, a Juan, se azapacó al bailor, arrepiéntete, amén, 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 cojones. Estoy gritando muy fuerte, soy gritando muy fuerte, arrepiéntete, 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 porque Cristo. ¡Wow! ¡Está liando allí! ¡Wow! ¡Te arrepiente uno por ahí! ¿Sabes que los choros dijeron que ellos la llevan aquí en la plaza? Dijeron, yo la llevo. Es que la llevan aquí y se llama Cristo. ¡Amén! Es que la llevan aquí y se llama Cristo. Cristo es que van. Está cansado Dios con evangélicos raquíes. Está cansado Dios con evangélicos mentirosos. Está cansado Dios con evangélicos mentirosos. Dios lo que quiere es cristianos que me digan la verdad. Lo que quiere Dios es que la verdad se declare a esta gente perdida. Lo que quiere Dios es que la verdad se declare porque está escrito en su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es la que le va a ser humano. Yo no vengo a contarte muertos de hadas ni muertos de viejo. Vengo a decirte la verdad. Vengo a decirte que el maestro está a punto de levantar su iglesia. Vengo a decirte que en cualquier momento la trompeta suena y estaremos de moda con el Señor en los cielos. Vamos allá. Eso es lo que quiero decirte. ¿Sabes por qué, estimado oyente? Vea estoy acostumbrado a esto. Dios, y mi dueño aquí me han pegado, me han paseado, me han tirado como en la cara, me han pegado palo, me han pegado en la cara. Y aquí estoy, toalla con más fuerza. Y me ha chasmar, me pegue. Vamos allá a predicar el mensaje de Dios. El que quiere pegarme, deja que me pegue nomás. Pero después, la factura viene de arriba. Y esta factura no viene nada con el 18%. ¡Cállate, imbécil! Esta factura viene, viene la factura con el 100%. Porque dice la Biblia, hay de aquel que pusiera la mano sobre estos cielos, los cuales yo envié. ¿Sabes por qué? A mí no me envió el hombre de ti. A mí no me envió un pastor. A mí no me envió un iglesia. A mí me envió el Salvador. A mí me envió Jesucristo. Amén, amén. Cristo Jesús, mejor parte de los que nos hicieses, me sacó y me envió a predicar su palabra. Pero a predicar la verdad. No hablan de María. Porque María te aguanta todo caradura. María te aguanta que fondiquís. María te aguanta que dostarís. María te aguanta que robís. María te aguanta que te encaminas con tu poros en los moteles. María te aguanta todo. Porque María es un pedazo de yeso. Porque María es un pedazo de yeso con ojos de vidrio. Pero el Cristo que está en los cielos es un Cristo glorioso. Porque el Cristo que esté predicando no tiene el ojo de vidrio. El Cristo no tiene pedo de cabello. ¡Vos sigue cristani, nomás! Mi Cristo tiene el perro como oro. Mi Cristo, estimadociente, es poder. Mi Cristo es autoridad. Mi Cristo no es cualquier cosa. Mi Cristo tiene los pies de bronce brujillo. Mi Cristo tiene los pies de llama de fuego. Mi Cristo tiene un cinto, un cinto que dice, Lain de Reyes, señor de señores. ¡Cállate! 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 Menos más que no estoy con el parlante, con el equipo. Porque con el equipo le hago los tímpanos pedazos a tu hijo del diablo. Estoy así a capela nomás. ¿Escucha bien? Porque la gente dice, oiga predicador, usted no tiene amor por la alma. ¿Qué te ha dado María? ¿Qué te ha dado el Monseñor Esatis? ¿Qué te ha dado la Virgen Ventilosa? Porque el Monseñor Esatis, ahí lo que dijo, que allá en el centro de San Cristóbal, está la madre de todos los chilenos. Un pedazo de yeso que tiene en la punta, ahí es un pedazo de yeso. Y dicen, esa es la madre de todos los chilenos. Es un pedazo de yeso. El otro día salió por la tele, un cabro fue a la iglesia en el norte, con una vela, le prendió la vestidura a la Virgen. Y la Virgen se empezó a quemar. Y como la Virgen era de yeso, no pudo sacudirse. ¿Por qué era de yeso? ¿Cachai o no? Porque si a ti te prenden la chaqueta, tú te sacudiste, la sacai y te apagai. Pero la Virgen, como era de yeso, se quemó el pobre pedazo de yeso. Y ahí quedó negro el pedazo de yeso. Y más encima el curita, el sacerdote dijo, la madre de Dios la quemaron. Mentiroso del diablo, Dios no tiene madre. Porque la Biblia dice, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 13, dice la Biblia que Dios es salpa y omega, principio y fin, primero y último, Dios no tiene madre. O el ser y por el diablo. Ven. Ahora vamos a empezar el mensaje. Estamos en la introducción. Este era la introducción para estar en el mensaje. Estamos en la introducción. Estamos en la introducción.